Uno de mis primos a veces me invitaba los viernes al boliche porque participaba en torneos y cosas así. Estoy hablando del Bolerama Coyoacán de la Ciudad de México. En aquel tiempo el establecimiento contaba con algunas máquinas, por lo que yo, haciendo efectiva mi manía por los videojuegos, gastaba algunas monedas en ellas cada vez que iba. Llegó un viernes que marcó mi vida gamer para siempre. Noté que había una máquina nueva y a lo lejos pude percibir que era de peleas. Alcanzaba a ver movimientos dinámicos y escenarios coloridos, de modo que me acerqué solo a ver de cuál juego se trataba. La famosa intro estaba iniciando justamente cuando estuve a una distancia adecuada para ver bien la pantalla. Dos tipos se estaban agarrando en la calle y una gran multitud a su alrededor gritaba y apoyaba a su favorito. Esos tipos ahora tienen nombres. Se llaman Scott y Max. Justo cuando Scott le propinó un buen derechazo a Max y lo noqueó, la pantalla empezó a ascender hacia la cima de un edificio. Recuerdo que no pude evitar abrir la boca sorprendido por la leyenda que apareció en la pantalla. Street Fighter II The World Warrior había llegado a mi vida. Obviamente empecé a jugar inmediatamente. Había pasado muchas horas con la primera parte a pesar de su limitada jugabilidad y dificultad injusta, pero aún así le tenía aprecio. Descubrir una secuela fue maravilloso, sobre todo porque Capcom enmendó muchos de los errores que cometió en su primer intento. Al ver la plantilla de 8 jugadores elegibles, me dispuse a repasarlos y, si la memoria no me falla, mi primera elección fue Ryu. Pronto aprendí que había tres intensidades de golpes y que, imitando los movimientos que hacía con la palanca en la primera entrega, podía lanzar poderes o hacer movimientos especiales. Este punto fue muy interesante, porque como comunidad de fans empezamos a descubrir muchas cosas acerca del juego que se fueron propagando de boca en boca. Había un cuate que iba mucho a las chispas del metro chilpancingo de la Ciudad de México y nos traía trucos y una que otra leyenda, como la de la existencia de Shen Long como personaje jugable, por ejemplo. Gracias a él supe que se podían hacer combos y con eso se expandió mi experiencia con el juego. No quiero sonar payaso ni pretencioso, pero jugaba tanto Street Fighter II que me volví muy bueno. Dominaba tres personajes, Ryu, Ken y Guile, aunque de repente me daba la oportunidad de usar a otro para conocerlos. Recuerdo a otro cuate que era un máster con Dalsim y era muy complicado sacarlo porque su estrategia era muy buena y la patada mediana del peleador de la India evitaba que le cayera cualquier ataque por arriba. Por cierto, se dice Dalsim, pero nosotros en ese tiempo decíamos Dalsim. Una vez estaba jugando muy a gusto en la legendaria farmacia a la vuelta de mi casa cuando de pronto llegó un grupo de chavos más grandes que yo. Yo tenía 12 o 13 y ellos se veían como de 17 o 18. Empezaron a retarme y no me podían sacar, lo cual los empezó a desesperar. Ya saben, la clásica idea de ¿Cómo crees que un chavito me va a sacar? Total que le echaron y le echaron y yo trataba de concentrarme lo más posible a pesar de sus burlas y de todo lo que hacían para distraerme. El momento crítico llegó cuando entre todos me jalaron hacia atrás para evitar que moviera la palanca o presionara los botones. Obviamente solo así me pudieron ganar y recuerdo que me enojé mucho y les dije que tenían que ser buenos perdedores y me retiré para evitar problemas. Me hubieran puesto una paliza, obviamente. Cabe señalar que yo nunca me burlé de ellos por ganarles, ya que siento que eso es una violación de la etiqueta gamer que en ese entonces apenas estaba tomando forma. Un momento muy feliz con Street Fighter 2 fue cuando supe que saldría un port para Super Nintendo. Nunca voy a olvidar la primera vez que tuve el cartucho en las manos y pensé, wow, ahora tengo la máquina en mi casa y puedo jugar cuantas veces quiera sin gastar una sola moneda. Evidentemente la versión de 16 bits no tiene el mismo rendimiento ni calidad que su contraparte de arcade, pero está muy bien hecha y reproduce de forma muy fiel el título. Siempre ha sido un deleite jugarlo en consola de sobremesa. Street Fighter 2 marcó un antes y un después en el género de peleas y en la historia de los videojuegos. Ahora que escribo esto no puedo evitar escuchar en mi mente las distintas piezas musicales, las voces de los personajes, el mapa en el que un pequeño avión se traslada de un país a otro, la escenografía de cada escena, los jefes finales y los mensajes que el ganador le dedica al perdedor después de cada pelea. Todo se conjuntó para regalarnos, o regalarme, un sinnúmero de experiencias inolvidables que siguen teniendo eco hasta el día de hoy. Me da mucho gusto que hoy en día podamos disfrutar la versión arcade original en la edición de aniversario de Street Fighter, además de las versiones de consola. La experiencia está incompleta si no estás frente a un gabinete en el rincón de una farmacia u otro tipo de establecimiento, pero aún así se disfruta y sirve como vehículo para atraer y revivir grandes momentos. Me extendí demasiado y aún quedan muchas cosas en el tintero, pero baste decir que este gran clásico de pelea siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón gamer y ostentará el trono como el más grande, como aquel que revolucionó la industria y abrió la brecha para que muchas otras propuestas vieran la luz. ¿Cuál es tu experiencia con Street Fighter 2? ¿Lo jugaste en su momento en su versión de maquinita? Cuéntame en los comentarios y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!